Bueno, pues la verdad que nos vamos un poco con cara de tonto después del trabajo que ha realizado el equipo que por muchos momentos ha sido bueno, al final hemos competido en muchas fases del partido pero este campo y estos campos pequeños se marcan por pequeños detalles, balones al área y pues hemos cometido dos fallos que nos han costado dos goles y al final eso es saber competir tenemos que aprender que en estos campos lo principal es competir, que no te metan balones al área y estar muy concentrado porque cualquier jugada puede ser una ocasión de peligro quizás la nota negativa llega también en el área local donde no habéis sido capaces de materializar las ocasiones a pesar de haber tenido curas muy claras como un cabezazo de Hugo y un disparo de Ricky también ya con Hugo Isabel Sí, bueno, al final eso es el fútbol, nosotros pues en estos partidos es intentar mantener a portería cero y aprovechar las que tenga si no conseguimos hacer gol pues intentar que no te metan y esto es saber competir tenemos que aprender a que si tenemos el marcador al favor y sobre todo fuera de casa en campos así no podemos encajar y hacer el partido largo y pues de esto tenemos que aprender A pesar de la derrota me imagino que compito Sí, bueno, un poco sensaciones enfrentadas por la derrota del equipo y que necesitábamos puntuar aquí y bueno, y por otro lado pues contento porque al final han sido muchos meses de mucho sacrificio y trabajo detrás para llegar al día de hoy, entonces pues un poco sensaciones enfrentadas ¿Cómo te has encontrado? La verdad que bien, bastante buenas sensaciones y la verdad es que me voy contento al final con la sensación individual pero tenemos que trabajar mucho al final Pensar en que no caen ya Sí, además en casa que sabemos que nos está costando en casa y tenemos que hacernos fuerte esta segunda vuelta en casa y hay que apretar y a revertir la situación en casa